Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Santiago salen a la calle para protestar contra apagones de hasta 8 horas. Los vecinos del reparto Luis Dagnet en el Consejo Popular Altamira Santiago de Cuba salieron este pasado lunes a las calles a protestar contra los constantes y prolongados apagones de hasta 6 y 8 horas seguidas que afectan a la población. En videos y fotos publicadas en redes sociales se puede apreciar la considerable concentración de personas y la presencia casi inmediata de la policía cubana, probablemente con intención de reprimir a los manifestantes, por lo que también cerraron las avenidas cercanas al lugar de los hechos. En uno de los clips, la usuaria Zuliani Vedaus explicó que la protesta surgió también al calor de la falta de gas licuado en muchas de las viviendas de la zona, incluidas algunas donde viven niños pequeños. Señaló que el régimen castrista no se preocupa por la necesidad del pueblo y que por eso las personas se han tirado para la calle. Apagón en Nuevitas convierte fiesta en protesta masiva. Un apagón en la localidad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, convirtió una fiesta en una protesta masiva, en la que los participantes exigieron a Rismo de Conga que restablecieran el servicio eléctrico. En el video de la espontánea manifestación, se escucha claramente el grito de pongan la corriente pin. Los protagonistas fueron en su mayoría jóvenes, obligados además a pagar un elevado precio por entrar al lugar de la fiesta. Familiares de presos del 11 de julio fueron detenidos por la policía este pasado lunes, mientras protagonizaban una protesta pacífica por la liberación de sus seres queridos a la entrada de la Catedral de La Habana. Videos y fotos difundidos por el activista Álvaro Ortega Fonseca, hermano del preso político Roberto Pérez Fonseca, muestran el momento de la detención de un grupo de padres que exigían libertad. La influencer española Rosa Martorell enfrentó en Twitter al presidente cubano Miguel Díaz Canel y resaltó que las redes sociales ayudan a desmontar las mentiras del discurso oficial. Las redes sociales están destapando vuestra gran mentira. Estáis quedando en evidencia ante el mundo entero. Todo es cuestión de tiempo, escribió en esa plataforma digital La Ciudadana Española. El mensaje de Martorell responde a una cita que hizo Díaz Canel de Fidel Castro, algo muy habitual en su gobierno electrónico. En aquel dictador menciona que la verdad siempre se abre paso. Creo que es la única verdad que publicas. Por eso Cuba pa' la calle está cada vez más cerca, agregó la influencer en su mensaje. Dueño de Boya Boutique Hotel desmiente que sea propiedad del hijo de Manuel Marrero, el empresario cubano yordejian Diego Caro, dueño de Boya Boutique Hotel Habana, desmintió que el hijo del primer ministro Manuel Marrero Cruz o cualquier otra persona del gobierno cubano, sean accionistas del negocio. Boya es un emprendimiento 100% privado, del cual soy socio único. Es un proyecto familiar por el que he trabajado desde el 2018, dijo el joven emprendedor a través de un comunicado. La aclaración se hizo, luego de que comenzaran a circular por internet imágenes, donde se aseguró, sin pruebas, que el hijo de Manuel Marrero Cruz y su pareja eran propietarios de este negocio, ubicado en Habana. Tras el anuncio de apagones en Habana varias veces a la semana en solidaridad con el resto de provincias, el humorista cubano Otto Ortiz aprovechó para deslizar un sugerente listado de otras medidas solidarias, que en su opinión se podrían tomar a nivel gubernamental, entre ellas la venta en moneda nacional en las tiendas en MLC, o que los dirigentes cedan sus carros durante unas horas cada semana en beneficio del pueblo. Varadero, Cayo Largo, Cayo Coco y los polos turísticos más importantes deberían donar extranjeros al resto del país y con eso garantizar que conozcan la verdadera Cuba y con ello llegue a todo el país, todos los productos, que detrás de ellos se mueven muchas personas. Embarazada cubana critica alimentación en un hospital materno de Villaclara. La cubana Adriana Moreno Fernández criticó la pésima alimentación que reciben los pacientes ingresados en el hospital Mariana Grajales de Villaclara. Moreno Fernández está embarazada y su bebé presenta bajo peso, por eso los médicos dijeron que no podría recibir el alta medicina. Según dijo ella, a los pacientes de este hospital le dan de comer arroja morado y sopa con cuestionable calidad, a lo que se suma la falta de hortalizas, vegetales o frutas y la leche que dan en el desayuno y las meriendas es sin azúcar.